¿Cuántas historias caen en una fresa? Mi nombre es Paola Maita, autora de Fragaria, mi primerismo publicado por el Google. Son ocho cuentos enlazados por las fresas. Son historias dulces, amargas o con un tenor en el transforme. Todos necesitamos soñar, leer sobre artistas, poetas, suicidas y locos. En algún lugar del mundo se esconden dos amantes que no pueden vivir juntos, pero tampoco separados. ¿Por qué no saber un poco más de ellos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!